Hice una promesa, si fue, tú diré, me lloraste más por ella, me hice una promesa, si fue, me esperas, a que todo, me pongo en el camino al verdadero amor. Hice una promesa, si fue, me esperas, a la voluntad de Dios, dejar la puerta abierta por si llega un buen amor. Esa fue mi promesa, esa fue mi promesa, esa fue mi promesa.